He consumido varias sustancias de droga, como la marihuana, el crap, el perico, la cual me han destruido y me han vuelto un quiñampo para la sociedad. Pero en base a mi pastor, el cual me ha dado una nueva oportunidad, me está ayudando a reintegrarme nuevamente a la sociedad y a ser un hombre diferente y a ser un hombre nuevo como las demás personas. Nosotros creemos, hermana, en lo que el Señor hace. Nosotros trabajamos por fe. Nosotros hemos creído en el Señor. Y por eso nos ha sustentado toda hora. Pero nosotros, ya imagínate, los casos de aquí, nada más de locales, nosotros ponemos veinte mil pesos. Veinte mil pesos. No tenemos nada fijo que nadie nos dé aquí. Ni del gobierno, ni nadie. Algunos amigos que se acercan, personas que se identifican por la obra y han fluido y nos han ayudado acá. Siempre nos ayudan y no ha faltado el pan. Vivimos con el saco de arroz hoy, pero pensando cómo lo vamos a conseguir mañana. No es fácil. Siempre tenemos de treinta y cinco, cuarenta, cincuenta hombres. Ahora, ¿qué menos tenemos por la situación del pobre? Mi nombre es Cariño Erick Gutiérrez Moreta. Estoy aquí para darle un pequeño y breve testimonio de lo que ha sido mi vida pasada. Yo, una persona que a los quince años conocí lo que es la droga. Fui inducido por un supuesto amigo en el mundo de la droga. Conocí lo que es la marihuana, por donde todo el mundo, la mayoría de adictos comienza conociendo lo que es la marihuana. Al pasar el tiempo, luego, conozco lo que es el crack. El crack es una droga maldita, igual que toda, pero esta tiene la característica de adictar más a la persona. Al transcurrir los años, me vi envuelto en muchos delitos judiciales. Caí preso varias veces. Cometí hechos delictivos y vandalísticos. Envuelto en esto de lo que es el mundo de la drogadición. Sufrí mucho, sufrí desprecio por medio de la sociedad, porque cuando las personas nos encontramos sumergidos en estos tipos de vicios, perdemos todo lo que es la credibilidad. Cuando uno está en estos vicios, uno tiende a defraudar la confianza de la familia y de los amigos. Pone a la familia en vergüenza. Y nada, gracias le doy al Señor que al transcurrir el tiempo, una persona se acercó a mí, una familia, y me habló y me dijo que si yo necesitaba, si yo quería recibir ayuda. Y dije, bueno, pero esto me lo ha mandado el Señor, porque yo que he estado pensando en hacerlo y no he podido dar el paso, pues Dios quiere entonces que yo dé el paso. Y nada, fue mi madre que me aconsejó, que le doy las gracias al Señor por tan bella madre, y también se la doy a ustedes de consejo, madre, que me escucha, que me ve, que no desampare a sus hijos por más, por lo menos no que apoye, ¿verdad? Que lo que hace, pero no le dé totalmente la espalda, sino siempre pídale a Dios por ello y dele buenos consejos y oriéntelo por el mejor camino y que puedan buscar solución. Gracias a Dios que tenemos un personal voluntario de psicólogos, la doctora Ángela Guzmán, que son personas que nos han dado el apoyo, porque no podemos pagarle un sueldo por la situación que siempre estamos pasando en otros hogares, que son limitados, es decir, necesitamos también un llamado a que los psicólogos, por lo menos que trabajan en este centro, que nos han ayudado en todo este tiempo, lo hacen de una manera con amor entregado a la obra, se tomen también en cuenta. El impacto que ha tenido este programa basado en la fe ha sido bien grande, porque los muchachos comparan siempre los programas circulares con los programas basados en la fe y aquí se encuentran con ellos mismos, se confrontan con la palabra de Dios y es bien amplio los muchachos que se van a restaurar. Paso una tesis, después una tesis y investigar las personas que han sido rescatadas por el poder de Dios y con las personas que han sido restauradas en programas seculares y se van a cuenta que le llevamos con mucho, porque es que el poder de Dios es el que limpia, entendemos que el adicto, hermano, es restaurado por el Señor. No hay mejor programa que el programa que el Señor sea que esté fluyendo en la vida del individuo. Bueno, yo soy un joven que a la edad de 10 años tuve lo que se llama en las calles, en las calles por culpa de la droga de acarición, por culpa de las drogas. Todo empezó porque una vez yo estaba con mi padre y mi padre había llegado de los Estados Unidos y realmente tuve una experiencia de lo que es la marihuana por primera vez. Bueno, mis hermanos, yo vi que una vez mi padre probó la marihuana delante de mí y yo me quedé impactado por la marihuana. Lo que pasa es que a través del tiempo, a través del tiempo, cumplí mis 10 años y fue cuando quise probar la marihuana por vía de un ex cuñado mío. Me la enseñó la marihuana. A través de ese día y ahí en adelante fue que mi vida fue un desastre completo. Ahí empecé a probar la marihuana. Ahí empecé a través del tiempo a vivir en las calles, en la cueva del malecón, ahí en la zona colonial. A través del tiempo no me daba abasto, no conseguía el dinero suficiente para mis drogas, para mis sustancias. Tuve que probar el robo, ya que era uno de los medios por lo cual yo pude sostener los vicios. A partir del tiempo fui creciendo, fui creciendo y haciéndome un poco insoportable. Las cosas se fueron saliendo de control y realmente mi vida fue un caos totalmente. Al punto de que yo amanecía con gente muerta en el malecón, en la cueva del malecón. Me despertaba al otro día porque realmente las moscas de las personas del cadáver sin vida las cuales me levantaban. Te voy a hablar un poco de mí y de mi institución comenzando porque yo fui adicto a drogas. Yo fui recatado del vicio de las drogas, del crack. Yo viví en el cementerio de los medios. Duré muchos años atado, sin fe y sin esperanza y fui recatado a través de un centro de rehabilitación cristiana igual que este. Mi pastor, Leonardo Batista, ya partió con el Señor agradecido eternamente de cómo se debió usar y la oportunidad que me dio de usar de Dios. Pero mi vida fue desastrosa en un momento determinado. Yo vendía hasta los pantaloncillos. Por decir algo, ¿verdad? Se oye un poquito, pero es la realidad mía. Yo vengo del zapacón, de comer los zapacones, de pelear una batalla terrible, de ser desechado por mis amigos. No a mí, sino a la conducta que llevaba, porque mis amigos y mis familiares, yo sé que hay un amor especial, ¿verdad? Pero fui desechado en un momento determinado. No me aguantaba. No podía retener un empleo. Dejé la escuela en quinto curso. Aunque hoy en día soy licenciado en psicología clínica. Porque me dien la oportunidad de estudiar. Y aprendí a creer en mí. ¿Verdad? Dios me dio esa fortaleza. Y hoy en día tenemos otra vida en Cristo Jesús. Empecé como una moda. Empecé usando esa sustancia. Empecé usando marihuana. Después, al transcurso del tiempo, ahí fui entonces entrando a lo que es lo que es un paciente químico. Y caí verdaderamente preso, porque estuve en la venta. Y a través de la venta, me fui consumiendo y consumiendo. Y ahí entonces empecé a consumir cocaína. Y verdaderamente llegué a lo más bajo que fue el tránsito. En mi vida familiar, verdaderamente eso fue un caos completamente. Porque era un joven que tenía proyectos, tenía futuro, tenía experiencia, tenía deseos de conocer verdaderamente la vida. Pero a través de la droga, me tuve que dejar los estudios a temprana edad. Eso me afectó verdaderamente familiarmente, emocionalmente, amitablemente. Mis amigos se fueron separando uno a uno de mí. Me destruyó parte de mi juventud. No tuve esa juventud como de andar con mi hermano, andar con amigos, sino con todo el que me involucraba. La mamá era que estaba en ese mundo perdido, igual que yo. Le pido verdaderamente perdón a mi familia, principalmente porque le hice mucho daño a mi mamá, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, a la gente que tuvieron confianza en mí. Verdaderamente en un tiempo lo traicioné, porque caí bajamente, caí bajo, tanto tal que verdaderamente mi familia me rechazó y tuvieron que salir de mí. en un total que yo teniendo casa, tuve que ir a dormir al mercado, dormía en casa de construcciones, dormía en contene, en hospitales, como que el día se me cogiera la noche, el día, no tenía, no tenía nada, verdaderamente, pero gracias a una luz que fue Jesucristo y el Espíritu Santo, verdaderamente que estoy agradecido de Dios y de la gente que me dio nuevamente la mano y me dio la confianza y me dio fortaleza. Las necesidades que nosotros tenemos son básicamente la alimentación, el pago de los servicios como teléfono, agua, el recinto donde estamos, computadoras, medicamentos, ropa. Nosotros tenemos esa visión ya ahí latente por abrir un hogar de mujeres y otro de hombres. Serían dos. ¿Verdad? Esa es una visión que tenemos para seguir trabajando con la sociedad dominicana. Gracias. 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 Gracias.